Es muy preocupante la situación del sector energético. Enceros, por favor. La Comisión Federal ha perdido 217 mil millones de pesos en este sexenio. Pemex, un billón, 137 mil millones de pesos. En rescates a Pemex, 769 mil millones de pesos. Las pérdidas de su sector acumulan 2.1 billones de pesos. Esto equivale a casi una tercera parte del presupuesto federal. 15 veces el presupuesto de Veracruz, del Estado completo, o 15 años del Estado, para que lo podamos dimensionar. Usted no sabe administrar, sabe derrochar. Usted habría quebrado Veracruz por los siguientes 15 años, o bien habría quebrado a Zacatecas, de donde es usted originaria, por 60 años. De ese tamaño son las cifras. Pero hoy me quiero centrar no solamente en lo que está pasando en el sector energético, sino en lo que se pudiera hacer para ayudar a la gente. En los veracruzanos, la tarifa de energía eléctrica. Si la luz no baja en Veracruz, y lo quiero decir de manera enfática, es porque usted y el gobernador no lo quieren hacer. Si las tarifas no bajan, es por responsabilidad de ustedes. El gobierno tiene una deuda histórica con nuestro Estado. Pese a que los veracruzanos, ahí se genera el 12% de la energía nacional, recibimos un trato verdaderamente injusto. Pues pagamos tarifas más altas que en otros estados. En los recorridos que he tenido oportunidad de hacer por Veracruz, me ha mostrado infinidad de recibos. Y he recabado miles y miles de firmas de veracruzanos a lo largo y ancho del Estado, que se suman justo a la petición que hay de que bajen las tarifas, que se reclasifiquen las tarifas. Aquí tengo, en esta caja, solo una pequeña muestra de lo que en su momento les enviaré a las dependencias correspondientes. Aquí están, poco más de 5 mil aquí. Solo una muestra de todas las que se han juntado en el Estado completo, que están pidiendo esto, que se reclasifiquen las tarifas, y no les hacen caso. La llevaremos a las oficinas correspondientes, porque se tienen que bajar. Hay forma de hacerlo. Por ejemplo, les quiero enseñar, este señor, me permití ampliarlo para que lo pudieran ver. Obrero, su recibo marca 16 mil 464 pesos. ¿Ustedes creen que lo puede pagar? Aquí tenemos otro. Margarito Rodríguez. Tiene 33 mil pesos. Un trabajador normal en Veracruz. No le hacen caso. No los puede pagar, claro que no. Eleazar García, 25 mil. Y así hay un montón de la gente que los viene viendo. Otro señor, Jesús Valderas Castro, pescador. Y la luz le llega por miles y miles de pesos, de la zona de Cardel, de ahí en la costa, en Veracruz. Otro más, Frausto Casandra Méndez, agricultor, y paga 4 mil 400 pesos. Apenas gana el salario mínimo el señor, el equivalente al salario mínimo, y tiene que pagar recibos de esos. Y nadie les hace caso, nadie los pela. ¿Qué respuesta tenemos de la Secretaría de Energía, de la secretaria y de Cuitláhuac, el gobernador? Nada. El desprecio, la injusticia. Eso es lo que hay como respuesta a estas quejas sentidas de la gente. Veracruz y Tabasco, quiero decirles, son estados vecinos, pero hay un trato verdaderamente diferenciado. En Tabasco sí lograron la reclasificación de tarifas. Claro, el presidente nació ahí. Y no se ha hecho nada por hacer algo que viene solicitándose desde hace ya casi décadas en Veracruz. Cuatro años van de este gobierno y no han hecho absolutamente nada. Claro, ni el presidente es de Veracruz, ni la secretaria tampoco es veracruzana. Será por eso que no las atienden, porque no les interesa lo que pasa en Veracruz. Y no hay excusas, porque técnica y jurídicamente lo pueden hacer, solo basta que quieran hacerlo, que parece que es lo que falta, voluntad para poder ayudar a los veracruzanos. Aquí está este paquete, con las primeras cinco mil firmas, de muchas más que tenemos que se las haremos llegar al gobernador y a la secretaria. Para que hagan como en Tabasco un simple convenio, lo hicieron el año pasado y les bajaron la tarifa así. ¿Por qué en Veracruz no se puede hacer? ¿Que somos ciudadanos de segunda? ¿O necesitamos que haya una secretaria veracruzana o un presidente veracruzano para que los atiendan? Tal vez necesitan eso allá en Yucatán, senador, que la secretaria o el presidente sea también yucateco. Pero entonces necesitaríamos 32 presidentes y 32 secretarios. Y no es posible, simplemente lo que tienen que hacer es, con justicia, en donde amerita y en Veracruz técnica, y desde luego operativamente lo pueden hacer, jurídicamente lo pueden hacer, si no bajan las tarifas de luz en Veracruz, si no se reclasifican, es responsabilidad de quien hoy está compareciendo y del gobernador del estado de Veracruz, Huitláhuac García. Y por último, porque se vieron, es pública la comparecencia a la que hoy estamos asistiendo, y hay un grupo de ciudadanos veracruzanos que han venido por aquí, viajaron desde la madrugada acá, me han hecho entrega de esta petición, que lo han hecho en muchas ocasiones. Este grupo, la leyenda Chucho el Roto, que son miles de personas de la zona entre Veracruz, en Actopan, entre Veracruz y Jalapa, en el puerto de Veracruz, en donde hacen una sentida petición, hecha por ellos, esta no la hicimos nosotros, hecha por ellos, firmada por su comité, que está exigiendo desde hace mucho tiempo, por Jorge Morales Barradas, por Norberto Márquez Molina, por Alfredo Basulto Hernández, y quieren que le haga entrega. Ojalá el personal de su dependencia, por lo menos, nos pueda firmar el acuse de lo que están haciendo. Solamente es una solicitud que está haciendo para que se pueda ser atendida como merecen, como en justicia debieran atenderlos a ellos, y a los veracruzanos si hubiera justicia y si hubiera sensatez en este gobierno y particularmente en esta secretaría. Juan. Gracias, senador Julian. Gracias.